Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿cómo les va? Espero que muy bien Hoy una noticia muy cortita, un video muy cortito Primeramente, gracias por todo el apoyo Gracias por los 3.800, casi 3.900 suscriptores del canal Pero ayer surgió una noticia que obviamente Como soy una persona muy lenta en crearse de ciertas noticias Se ha dado a conocer una información Resulta que en Estados Unidos hay un evento llamado Free Comic Book Day Free Comic Book Day es un día donde los editoriales regalan un número de un cómic cualquiera Me imagino yo que es de un cómic o viejos o usados o que no se han vendido bien O cómics nuevos para las personas que obviamente quieren poner un nuevo personaje en una nueva historia A la venta más al día siguiente más adelante Entonces aprovechan este especie de día de cómic gratis Pueden promocionar o poder dejar esos cómics viejos que nadie compró Resulta que en la ciudad de México o en México No sé si todo México pero en México También hace años, pocos años Se está haciendo este nuevo evento Según la información de noticias que está aquí La cuestión es que en estos días se iba a, en este día específico No sé cuándo porque no dice, estuve leyendo un poco por encima acá la noticia No dicen bien cuándo es el día de Free Comic Book Day Si lo dicen no lo he leído bien Pero me imagino que será el finales de marzo y comienzos de abril O sea que el 1 de abril es el día de los inocentes en Estados Unidos Upper Fug's Day Full Fug's Day, o sea el día de los tontos, algo así Me imagino yo que será el fin de marzo En fin, resulta que por el tema de la cuarentena estadounidense Por su cuarentena de ellos que tienen que, es más distanciamiento social Y no se sabe bien hasta cuándo, haciéndose acierta Hasta cuándo van a tener su cuarentena La cuestión es que, obviamente por motivos de que no Estas especies de eventos siempre se hacen en lugares, si bien públicos Pero donde hay mucha denominación de gente De seguro muchos que hacen cosplay, muchos que hacen muchas cosas Ahí se arreglaron los cómics Obviamente por el tema del contagio y obviamente por el tema de la cuarentena No se va a cancelar o se tendría que cancelar por lógica simple de primaria Se tendría que cancelar esos eventos, verdad Entonces este día del cómic gratis Se tuvo que cancelar por el tema de la cuarentena Hasta más adelante no se sabe cuándo Y por ende también el cómic gratis de MLP Que tenemos acá, por el Free Comic Book Taste Acá está la portada Se va a posponer para más adelante Dios quiera que sea la cuarentena Se cierre muy pronto Y en lo personal, ya queremos salir También, bueno, que es lo más importante Mejor la salud que un cómic Que podemos leer en cualquier momento Total, no hay prisa No es la cuestión No es la hora de estar enloquecidos por eso Y aquí tenemos nosotros esta mala noticia Vamos a hacer todo lo posible para traerlo al canal Y para que todo sea lo mejor posible Les digo a todos ustedes muchísimas gracias por todo Por mi parte me despido Y será hasta nuestro próximo video Y nos veremos en el siguiente episodio, capítulo o como sea del canal Nos vemos chicos, que se diviertan Y será hasta nuestro próximo encuentro Chao Chau 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 ¡Suscríbete!